Cerca está, cerca está, invitó el canzón y de la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Lunes de la tercera semana de Adviento del Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo de 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por hora del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por hora del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí que la Virgen concebiera y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cadena de generaciones que ha anunciado antes desemboca por fin en el último eslabón. No uno más, sino único, definitivo y extraordinario. Uno nacido de una Virgen. Mateo se apoya en la promesa o profecía de Isaías 7.14, leída ya en un sentido especificado por la tradición judía. Mateo sigue esa tradición y la autentifica en este relato que desarrolla con total claridad. La maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Así habla el texto, en ver los versículos 20 al 23. Y así ha permanecido en la fe de la iglesia. ¿Cómo reacciona José ante el acontecimiento del embarazo de María? Se dice que José era justo y no quería difamarla repudiándola públicamente. Por eso decidió hacerla en privado. ¿Le sorprendió ver a María embarazada? ¿Es posible que su prometida no le hubiera participado del acontecimiento? No es este el drama que acongoja su corazón. Podemos pensar que la decisión de José tiene en Mateo un sentido más profundo. Se siente perplejo y desconcertado, lleno de temor reverencial, ante un misterio que intuye pero que le desborda, y toma la decisión de repudiarla en secreto, tal vez hasta yéndose del pueblo. Es entonces que interviene Dios en aquel sueño donde el ángel lo anima a no dejar a su esposa, ya que el niño es obra del Espíritu Santo, como hemos dicho. Y para reconocerle su autoridad de padre putativo, deberá hacer como le corresponde al esposo y padre, darle nombre al hijo que se llamara Jesús, es decir, el que salva de los pecados. José decide obedecer la misteriosa voz de Dios, como lo señala el texto de Mateo. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposo. Encontramos en José y María un modelo de aquellos esposos cristianos que más allá de las desaveniencias, crisis y sufrimientos, concilien sus búsquedas con la voluntad de Dios que no actúa arbitrariamente, sino con un plan favorable para todos, incluidos, claro, los hijos a los que a veces se les deja en la penumbra. ¿Qué deberían de hacer los esposos y padres de familia en situaciones críticas? Es bueno escuchar a Dios a través de los medios que Él dispone y luego acoger su voluntad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.